Sí, la verdad que fue una reunión bastante álgida, bastante discutida, pero por lo que pasa, porque hemos visto también en los medios que otros eventos también se han suspendido con respecto al tema de los costos que se generan, pero bueno, se tomó una decisión que vamos a hacer un pequeño agasaje, o sea, pequeño mismo que se hace prácticamente todos los años, en la sede Grimier, ahora el 8 de marzo, festejando justamente el Día de la Mujer, conmemorando el Día de la Mujer y festejando el Día del Implado de Alimenticio, agrupamos esos dos pensando siempre, obviamente no hacer dos fiestas distintas, de lo que vengo a colación de los demás pensando por ahí que llegamos a todos con un solo evento, tratar de fusionar, no hacer dos por separado, porque eso nos llevaría, nos conllevaría otro monto, más dinero. Entonces, invitamos obviamente a todos los afiliados y en ese se conmemora el Día de la Mujer y la fiesta del afiliado juntamente. Iván, ¿sería el otro viernes, viernes 8? El viernes 8, sí. El viernes 8, ¿tiene que anotarse durante la semana ahora que está iniciando? Sí, ya venimos hace una semana anotando, más de todo por una cuestión de organización. ¿Dónde lo estarían haciendo? Lo vamos a hacer como todos los años en la sede gremial, aquí en Belgrano 239, frente al supermercado, todos conocen. Decílo, son todos oficiantes. Todos oficiantes, somos todos vecinos. Bueno, frente al JK, creo que ya todos conocen la sede, el lugar donde está la sede, así que lo vamos a... Sí, la verdad que está un parquizado hermoso.